Música Muy contentos y más que nada yo creo que agradecidos con esa gente que siempre nos ha apoyado porque no estamos solos Realmente agradecidos con las personas que nos apoyan que se toman un tiempo para venir a ver nosotros y que no nos lo esperaba Música Los conocimos y se nos hicieron realmente unas personas como muy lindas y muy amables y además pues nos representan a México y es un orgullo que nos representan Música Música No sé, su forma de ser, cómo piensan, todo lo que dicen de hecho su forma de ver la vida, no sé, es admirable Me llevo muchísimos autógrafos porque también son que lo conocen y lo admiran y siempre ahí estamos al pendiente pero pues por cosas de ellas ya no pudieron hacer Música Música Música